En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en tu segmento Conversando con tu Abogado desde la ciudad de Miami, Florida, en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Bienvenidos a todos, como todas las semanas. Esta semana, otro tópico sumamente importante. Vamos a hablar sobre las residencias por asilo ganado. Si tú o tu familia han ganado el asilo, esta información te va a servir y es muy interesante para ti. Uno de los últimos cambios que han habido es cuándo aplicar a la residencia. Hasta hace poco, la ley decía o las regulaciones decían que tenías que esperar un año y un día después de la fecha que te habían aprobado el asilo para aplicar a la residencia. Ejemplo, si te aprobaban el asilo en diciembre del 2021, tenías que esperar hasta diciembre del 2022 un año y un día para aplicar a tu residencia. Eso cambió. Ahora, no es tan fácil porque mucha gente pregunta, ¿me aprobaron el asilo? ¿Al día siguiente puedo aplicar a la residencia? La respuesta no es tan clara, amigo o amiga. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que dice la nueva regulación? La nueva regulación dice que el día que adjudiquen o que te otorguen la residencia, tiene que haber pasado un año después de que te aprobaron el asilo. ¿Qué pasa? Que normalmente una residencia por asilo puede demorar alrededor de dos años, un poco menos, un poco más. Entonces no hay problema. Yo aplico y si se va a demorar un par de años, voy a tener un año de presencia física en los Estados Unidos después de que me aprobaron el asilo. ¿Pero qué pasa? Hay veces que hay casos que los aprueben inmigración en menos de un año. Imagínate si ese es tu caso. Entonces, ¿qué pasó? Nos contactó una persona hace como un par de meses que le había ocurrido esto. No era el caso de nuestra oficina, pero le había ocurrido esto. Esta persona aplicó al día siguiente después que le habían aprobado el asilo y a los ocho o nueve meses le mandaron una carta negándole la residencia porque solamente habían pasado nueve meses desde que esta persona se le había sido otorgada el asilo. ¿Qué es lo que nosotros le aconsejamos a la mayoría de personas? Si no hay un apuro para aplicar a la residencia, es mejor que te esperes unos meses después de tu aprobación del asilo para aplicar a la residencia para que no te vaya a ocurrir lo que le ocurrió a esta persona. Así que nuevamente debe de consultar, por supuesto, cada uno con su abogado. Cada uno debe de hablar con su asesor legal para estar seguro cuál es el método que usted va a utilizar o cuándo es que usted va a aplicar a la residencia. Puede aplicar inmediatamente, pero ya sabe, si le aprueban la residencia muy rápido, le pueden decir que no. O usted puede demorarse unos meses y va a aplicar tranquilo a sabiendas que este caso, aunque lo aprueben en ocho o nueve meses, ya va a haber pasado un año desde que usted le otorgaron ese asilo. Sumamente importante también que si le han otorgado el asilo y tienen familia fuera de los Estados Unidos, esposa e hijos menores de 21 años que solamente tienen dos años para aplicar lo que se llama la I-730 para que les dé el beneficio del asilo a esta esposa e hijos solteros menores de 21 años. Si no lo hace, estas personas pierden ese beneficio. También hay la posibilidad de que a lo mejor estos familiares han entrado a los Estados Unidos, a lo mejor entraron con un parol o han entrado con una visa de turista, pero no estaban acá presentes cuando a usted le aprobaron este asilo. Esas personas también con esta I-730 pueden ser unidas a su aplicación de asilo y también van a ser elegibles. También tienen que esperar el tiempo prudencial para aplicar la residencia después que está aprobada la I-730. También van a ser elegibles para poder solicitar la residencia. Lo otro sumamente importante es que en abril primero del 2024 van a subir las tarifas de inmigración para todo tipo de casos de inmigración. Así que estén atentos porque una de las tarifas que van a subir es la de la aplicación a la residencia. Así que tienen que, si van a aplicar después de abril primero del 2024, tienen que ver cuáles son los nuevos FIS de aplicación. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, como siempre, en su segmento Conversando con tu Abogado. Gracias por ver el video.